Bueno, concluyamos esta lección tocando algunos ejemplos que enfaticen las técnicas adecuadas para 2 sostenido 3. Este primer ejemplo es el de la lección 19 de Acuna Dei, número 3. De nuevo, cuento con pulsos, no con números. Es decir, no pienso con los números que me ponen aquí. Tenemos un compás de 4x4 con una anacrusa de negra. El siguiente estudio es de Weissenborn Basun School, página 14. Fijaos en que tenemos un compás de 6x4. Eso significa que hay 6 negras en cada compás. En este caso, marcaremos cada negra con un pulso. Ahora, hay escrito un Re bemol en lugar de un Do sostenido, pero se tocan exactamente igual. Tienen la misma digitación. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el último ejemplo que quiero tocar para vosotros ilustra muchas cosas. Hablemos sobre los primeros 8 compases de Weissenborn Basun School, página 14. Primero, os voy a mostrar de nuevo el correcto movimiento de pulgar para tocar la nueva posición, Do sostenido. Fijaos en que mantengo pulsada la llave del oído. En segundo lugar, las articulaciones presentadas en el estudio nos brindan la oportunidad de practicar lo que hemos aprendido antes. Muchas de las notas de los primeros 8 compases las paro con la lengua. Toco estas notas picadas sobre el aire centrándome para mi fraseo en que mi objetivo sea llegar al primer pulso del cuarto compás de cada frase. Las dos notas que paro con el aire y la embocadura son las últimas notas de cada frase. El Re3 del compás 4 y el La2 del compás 8. Aquí tengo tiempo para cerrar y redondear de forma progresiva cada una de esas notas, cerrando cada frase. Por último, a la breve indica dos pulsos de blanca en cada compás. Fijaos en que hay una línea que atraviesa la C del compás, indicando tiempo corto. Sé que esto puede ser un poco confuso la primera vez que lo veis. Así, contáis en dos, de nuevo pensando en pulsos, y con dos pulsos por compás. No es inusual que haya pulsos de blanca en la música. De hecho, es bastante común, por ejemplo, en marchas. Bueno, nuestras diez lecciones llegan a su fin. Espero que hayáis aprendido de ellas y que sigáis mejorando con el fagot. Que Dios os bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!